muy buenas a todos vamos a analizar a fondo un objeto porque hay mucha gente que no saben qué se compone un objeto así que venga vamos a explicar parte por parte de qué se compone un objeto venimos aquí al inventario voy a coger por ejemplo las puntas están aquí vale punta perdida de lea ine objeto único o sea ese sería el nombre del objeto vale objeto único nos indica qué tipo de objeto es es un objeto único por no lo pone aquí nivel 8 esto está mal especificado vale es esto aquí el 8 este que poner letras romanas vale esto sería el tier no es el nivel de objeto por lo tanto sería tier 8 luego pone la descripción de lo que es que es un adorno de arma cristal focalizador nivel de objeto vale este sería un 55 subido a 60 todos los objetos los podéis subir de nivel y también los podéis subir de tier como se consigue más tier a más dificultad como se consigue subir un objeto con glifos que es esto de aquí como se consigue los glifos fundiendo otros objetos vale entonces continuamos pues lo podemos subir ya os digo el rango máximo era para subir objetos al 60 por lo tanto yo tengo a rango máximo luego encontramos una cosa pone valores base que son los valores base todos los objetos nuevos para los antiguos antiguos no llevaban bases entonces los objetos nuevos sí que llevan valores base para que son estos valores base estos valores base hace que tu personaje pues se ponga bastante mejor vale de estadística por ejemplo el adorno este el amuleto pues lleva de valor base lleva daño lleva vida lleva resistencia con todo esto mejoramos nuestro personaje vale con las bases de cada objeto entonces venimos aquí y vemos que este de valor base pues lleva daños y lleva crítico pero si os fijáis los daños están en blanco y los críticos están como en naranja vale porque cuando los hechizos salen casi en naranja en naranja es porque son valores máximos o casi máximos en este caso el mío si os fijáis es un cien por cien vale y el otro es un 9 por ciento por lo tanto el cien por cien está en naranja si fuese un 99 98 también saldría naranja por eso digo que son máximos o casi máximos sin embargo los blancos son hechizos bajitos vale entonces lo que hay que saber es que con las bases es con lo que podéis ir a pvp vale veis que poner valores activos en pvp en pvp simplemente jugamos con las bases mientras las bases sean más altas mejor personaje tenemos en pvp bueno los siguientes son la para engarzar las gemas y las joyas todo el mundo tiene temas vale ahora vais consiguiendo y la joya pues bueno se meten ahí luego que más tenemos hechizos los hechizos que son cada objeto lleva un tipo de hechizos y más o menos están establecidos que hechizos ponerle vale los hechizos como estáis viendo pueden salir blancos pueden salir naranjas o pueden salir amarillos los blancos como hemos explicado antes son valores bajitos los naranjas son en este caso en los hechizos máximos antiguos y los amarillos que esté viendo ahí como el 32 34 total son máximos nuevos entonces si no tenéis hechizos no tenéis crafteo no busquen los amarillos puede empezar por los naranjas porque si no lo vais a subir nunca vale luego tenemos las runas que las runas pues ya sabéis a cada objeto aquí le podríamos meter de velocidad de ataque de crítico a los anillos le podemos meter de vida o sea cada tipo de runa pues te indicará a qué objeto debe de ir luego tenemos valores únicos esto no lo da a según el tipo de objeto vale a ellos que hay objetos únicos que nos dan valores únicos y objetos únicos que no nos dan valores únicos vale como veis este nos da un valor único de 799 resistencia estas son fijas y son escalables a qué me refiero con escalables que cada vez que subes el tier del ojo el nivel del objeto sube la resistencia vale en este caso sin embargo si miramos por ejemplo el coleto de bruja vemos que en valores únicos no lleva nada simplemente lleva los bonos de grupo luego tenemos los bonos de grupo vale que sería donde pone legado perdido el leanie que pone arco amuleto caracas pues mientras más objetos vamos consiguiendo de este set vale nos irá dando un bono como veis ahí abajo pone bono por pieza de equipamiento a juego si tenemos dos objetos de este set pues nos daría un 10% más de crítico de daño crítico con tres objetos nos daría un 15% más de daño crítico con cuatro objetos nos daría un 25% más de daño crítico y con cinco objetos nos daría un aumento de pv un 50% vale esto sería en este set en brujas tendríamos otro tipo de bonos beige o sea cada cada conjunto lleva un tipo de bono de grupo hay algunos que no llevan tampoco que van sueltos en el caso por ejemplo de heraldo el set de q7 serían los guantes beige y el arco y entonces como tengo los dos pues me da todos los bonos seguimos mejoras de objeto a nivel de objeto aumentado en cinco o sea que tenemos cinco niveles aumentado ya como he dicho este objeto es nivel 55 subido a 60 y nos indica el valor de fundición que son los grifos que le hemos metido le hemos metido en este caso 18 millones con el premio en deluxe vale si metéis los grifos con premio en deluxe os sale más barato subir los objetos y luego tenemos el precio de venta vale que serían 51 de oro con dos de plata y 17 de bronce pues bueno eso es todo lo que tenéis que saber de los objetos espero que haya quedado claro y que os sirva el vídeo es ahí si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo un saludo